¿Alguna vez te has imaginado a un profeta casado con una prostituta? En este video exploraremos la historia de Oseas, un hombre de fe inquebrantable que experimentó un amor inusual. Desafiando todas las expectativas, mostró al mundo una lección de amor y redención que desafía nuestra comprensión. Descubra cómo este antiguo drama bíblico puede transformar su visión del perdón y la lealtad. No creerás lo que Oseas hizo por su esposa infiel, y lo que revela sobre el poder del amor verdadero. Quédate con nosotros y desentraña los misterios escondidos en esta intrigante historia. ¿Por qué Dios le dijo a Oseas que se casara con una prostituta? Oseas recibió instrucciones de casarse con una mujer que vivía en esta profesión, algo que causó asombro tanto entonces como hoy. Esta guía está registrada en el libro de Oseas, capítulo 1, versículo 2. Dios transmitió este mensaje a Oseas, hijo de Beeri, durante los reinados de cuatro reyes de Judá, Usías, Jotam, Acás y Ezequías, además del reinado de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El Señor habló por medio de Oseas, instruyéndole lo siguiente. Ve, cásate con una mujer que vive en la prostitución y ten hijos con ella, sabiendo que algunos de estos hijos serán de otros hombres. Esto se debía a que la sociedad de aquella época se involucraba en prácticas inmorales y desobedecía a los mandamientos del Señor. Para comprender plenamente esta narrativa, es crucial comprender el contexto social de ese periodo, que estuvo marcado por la prosperidad y la paz. Oseas, profeta de Dios en el Antiguo Testamento, es el autor del primer libro de los doce profetas menores. Su predicación tuvo lugar durante el período del reino dividido, después de los tiempos de David y Salomón, cuando el pueblo de Dios se separó en dos grupos durante una guerra civil que ocurrió unos 250 años después del reinado de David y aproximadamente 650 años después de que Israel entró en la tierra prometida. Oseas fue uno de los profetas más longevos de la Biblia. Durante el reinado de Jeroboam II, Israel alcanzó niveles de independencia y prosperidad nunca antes vistos. Esta prosperidad fue el resultado del éxito en varias guerras militares. Sin embargo, a medida que Israel prosperó, la moral de la sociedad comenzó a desmoronarse. Surgió una cultura de corrupción y decadencia moral. Israel empezó a darle más importancia a las conquistas de Baal que a Dios, empezando a adorar a deidades paganas. Los israelitas abandonaron su pacto con Dios y dejaron de obedecer sus leyes. Como un águila, el enemigo se vuelve contra la casa del Señor, porque ha roto el pacto y se ha revelado contra las leyes divinas. Los israelitas abandonaron su fe en el Señor y buscaron alianzas con otras naciones. El Señor consideró que la idolatría y la infidelidad de Israel equivalían al adulterio espiritual. El pueblo se preocupó más por sus propios placeres, perdiendo el interés por valores como la justicia y la rectitud. Esto condujo a un aumento de la anarquía y la anarquía. Hubo prácticas fraudulentas, sobornos, corrupción e incluso el sistema judicial estaba corrupto. La justicia en los tribunales no existía a menos que los jueces fueran sumisos. Aunque este acontecimiento ocurrió hace 2.700 años, existen notables similitudes con la sociedad occidental contemporánea. De hecho, los adoradores en los templos de Betel y Samaria, la gente de Betel en ese momento, estaban entablando relaciones con prostitutas, tanto hombres como mujeres, creyendo erróneamente que esto persuadiría a Dios a bendecir sus cosechas. Para empeorar las cosas, construyeron un becerro de oro en Betel, violando claramente los mandamientos de Dios contra la creación de imágenes talladas. Dios tendría derecho a empezar de nuevo con un nuevo pueblo en lugar de tratar con él. Sin embargo, estaba comprometido con el pueblo de Israel y decidido a mantener el pacto que había hecho con ellos. Sin embargo, el Señor nuestro Dios no pudo ignorar su comportamiento y actuar como si nada estuviera pasando. Lo primero que le dijiste a Oseas fue relevante para su vida. Dios suele actuar de esta manera. Es posible que Oseas haya preferido recibir un mensaje de Dios antes que el de otra persona. Sin embargo, antes de que el profeta se comunique con la nación, primero necesita escuchar a Dios. El mensaje que Dios le dio a Oseas no fue fácil. Le dijo a Oseas que se casara con una mujer que trabajaba como prostituta. ¿Pero por qué le pediste a tu profeta que se casara con una mujer de la noche? Porque la nación había cometido un grave acto de infidelidad al darle la espalda al Señor. A través de esta instrucción a Oseas, Dios usa una imagen consistente que se usa en todo el Antiguo Testamento. En esta imagen, el Señor es retratado como el Esposo de Israel, y la constante atracción del pueblo por los ídolos se compara con la lujuria de un adúltero. El pueblo de Dios estaba siendo tan infiel como una prostituta. A través de esta clara ilustración, podemos entender cómo nuestra idolatría y falta de respeto por el Señor, pueden dañarlo de la misma manera que la infidelidad daña a una pareja inocente en una relación adulta. Al ordenarle a Oseas que se casara con una prostituta, Dios puso a Oseas en la posición de experimentar los sentimientos que Dios estaba experimentando. Y esa no sería una experiencia agradable. Para simbolizar metafórica y conmovedoramente la infidelidad de Israel a Yahvé, el profeta Oseas se casó con una prostituta llamada Gomer. La esposa de Oseas le era infiel constantemente, llegando incluso a quedar embarazada. Dios ordenó a Oseas que diera nombres proféticos a sus hijos, indicando el juicio que el Señor traería sobre Israel. Oseas obedeció a Dios y se casó con Gomer, y pronto tuvieron un hijo. Dios le ordenó a Oseas que llamara a su hijo Jezrael. En la Biblia, los nombres tenían significados específicos. En hebreo, Jezrael significa Dios esparce. Dios advirtió a Israel que serían esparcidos en juicios futuros. A menos que el Señor lo hubiera ordenado, es seguro asumir que Oseas nunca habría decidido casarse con una prostituta. Es digna de mención su notable obediencia al seguir esta desafiante instrucción. Gomer no dejó su vida de prostituta, ni siquiera después de casarse con Oseas, como queda claro. No fue el caso que Oseas encontró a una mujer en una situación difícil y, a través del amor y la bondad, le devolvió la virtud. Se casó con una prostituta, probablemente no con la expectativa de que ella se arrepintiera de su inmoralidad y se comprometiera exclusivamente con él. Es muy probable que ella diera todos los indicios de estar comprometida con Oseas. Sin embargo, con el paso del tiempo y ante las dificultades de la vida, volvió a la prostitución. Podría ser que simplemente estuviera aburrida, tal vez sintiéndose abandonada o impulsada por una necesidad. Desafortunadamente, utilizamos excusas similares e inaceptables para justificar nuestra idolatría cuando elegimos adorar a otros dioses además del Señor. Históricamente, la prostitución suele considerarse la profesión más antigua, incluso en los tiempos bíblicos, era una forma común de ganar dinero. Sin embargo, la Biblia lo considera pecado. El libro de Proverbios, capítulo 23, versículos 27 al 28, advierte, porque la ramera es como un pozo profundo y la mujer frívola como un pozo estrecho. Ella acecha como un ladrón, aumentando el número de infieles entre los hombres. ¿Cómo podrían estos dos mundos entrelazarse y convertirse en uno? Bueno, esa sería una lección que enseñaría a muchas generaciones a lo largo de los siglos. Además de las advertencias de Dios, ocurrieron dos desastres más en la región, como si Dios estuviera tratando de llamar su atención. Uno de estos desastres fue un evento natural significativo, algo más que un simple terremoto. Uno puede imaginarse lo que pensaron los vecinos de Oseas sobre esta acción. Un joven profeta que se casa con una prostituta y afirma que el Señor le ordenó que lo hiciera. Sus amigos debieron quedar perplejos, diciendo, si eso es lo que él dice. La pregunta sigue siendo, ¿cuál es la verdadera historia? Sin embargo, Dios en realidad le ordenó a Oseas que se casara con esta mujer de la noche. Como resultado, Oseas se convirtió en el profeta de última oportunidad enviado a Israel, advirtiéndoles de las consecuencias que Dios se vería obligado a imponer si no se arrepentían y regresaban a él. Está registrado en Oseas capítulo 1, versículos 6 al 9. Gomer concibió de nuevo y dio a luz a una hija, y el Señor le dijo a Oseas que la llamara Loruama, indicando que ya no serían tratados con misericordia. Dios declaró que ya no tendría misericordia para perdonar a la casa de Israel, sino que mostraría misericordia a la casa de Judá, salvándola por medio del Señor su Dios, no con arcos, espadas, caballos de guerra ni jinetes. Cuando Gomer destetó a Loruama, ella concibió de nuevo y dio a luz un hijo. El Señor le ordenó a Oseas que lo llamara Loami, que significa no mi pueblo, indicando que ya no serían considerados su pueblo y él ya no sería su Dios. El nombre Loami significa no mi gente. Cada vez que llamaron a este niño sirvió como un doloroso recordatorio para Oseas y todos los demás de que el pueblo de Israel se había alejado del Señor Dios y ya no eran considerados su pueblo. Como Gomer no abandonó la prostitución, puede haber una cruel ironía en el nombre de Loami. Quizás la niña no era en realidad hija de Oseas, sino de otro hombre. El mensaje que Dios necesitaba transmitir a Israel a través de Oseas ya era difícil, pero Dios también hizo que Oseas experimentara esta situación. A través del profeta Oseas, Dios declara que Israel lo ha abandonado para dedicarse a la prostitución y la adoración de dioses falsos mediante prácticas como beber vino nuevo. Está claro que hombres y mujeres cometían adulterio con prostitutas de culto. Gomer era un símbolo apropiado debido a la naturaleza de la idolatría que practicaba el pueblo. Su infidelidad espiritual estaba resultando en adulterio físico real. Oseas afirma que Dios quitará los nombres de los baales de la boca de Israel y se desposará con ella para siempre, buscando justicia y rectitud, en amor y misericordia inquebrantables. En varios lugares de la Biblia, el concepto de adulterio y prostitución se utiliza como metáfora para describir a personas que son infieles al Señor. Un número significativo de profetas retrataron al pueblo como espiritualmente desleal al Señor a quien pertenecían. En el Nuevo Testamento se utiliza un lenguaje similar. En el libro de Apocalipsis, capítulo 17, versículo 2, se habla de una mujer con quien los reyes de la tierra cometían actos inmorales. Aunque Dios ha prometido juicio, los días del juicio no serán eternos. Después de este periodo, vendrá un tiempo de bendiciones, prosperidad y abundancia. En Oseas 1, 10 y 11, se menciona que aunque el número de los hijos de Israel es incontable como la arena del mar, habrá un tiempo en que, donde antes les decían, vosotros no sois mi pueblo, ahora se dirá quiénes son los hijos del Dios vivo. Los hijos de Judá y de Israel se reunirán, elegirán un líder y subirán a la tierra, porque será un día glorioso en Jezreel. Dios cumplirá la promesa del Oami, pero el juicio no será eterno. Israel volverá al Señor y, una vez más, serán llamados hijos del Dios vivo. La triste historia del matrimonio en la vida del profeta Oseas se utiliza para enseñar la importante lección sobre el amor infinito de Dios por su pueblo. Incluso ante la profunda tristeza de Oseas, Dios resalta su amor incondicional. Mucha gente tiene la idea falsa de que alejarse del Señor no es una gran preocupación, pero la historia de Oseas nos muestra lo contrario. La historia de la vida de Gomer después de abandonar la casa de Oseas resulta ser más desafiante de lo que ella podría haber imaginado. Para ayudar a su madre, Oseas apeló directamente a sus hijos. Vemos la partida dolorosa de Gomer en Oseas, capítulo 2, verso 5, donde se dice, Porque su madre se prostituyó. La que los concibió hizo neciamente. Porque dice, Iré tras mis amantes que dan mí mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mis bebidas. Me imagino, casi como en una película, a Oseas el día que Gomer se fue. Con la maleta hecha para irse, sin despedirse de sus hijos. Muchas personas se alejan del Señor porque buscan la satisfacción de sus necesidades y deseos básicos, creyendo erróneamente que encontrarán esas satisfacciones en el mundo. El diablo es astuto al manipular estas situaciones. Puede persuadir a la gente a creer que si lo siguen y se aventuran en el mundo, encontrarán la felicidad. Sin embargo, la realidad es que el verdadero gozo duradero no se puede encontrar dándole la espalda al Señor. El mundo no ofrece felicidad genuina. La caída de Gomer marca el comienzo de los problemas para ella. Cuando volvió a su vida de prostitución, al principio parecía que todo iba bien. Sin embargo, descubrimos que estaba siguiendo el camino equivocado. A cada paso, Oseas luchó contra Gomer, así como Dios lucha contra sus hijos descarriados a cada paso. A medida que la situación en su vida empeoraba, Gomer decidió regresar con su primer marido y le dijo, volveré con Oseas. Las cosas eran mejores cuando estaba con él. La desesperanza comenzó a invadirse, marcando el final de la celebración. La ansiedad aumentó, las preocupaciones se intensificaron y luego surgieron sentimientos de arrepentimiento. Fue entonces cuando el Señor me dijo, así que otra vez he sido instruido por el Señor a amar a una mujer que era amada por su marido, pero que estaba involucrada en adulterio, como un reflejo del amor del Señor por los hijos de Israel. Incluso cuando recurrieron a otros dioses y practicaron costumbres indebidas, así que la compré por 15 piezas de plata y una determinada cantidad de cebada. Entonces le dije, te quedarás conmigo muchos días, no te prostituirás ni tendrás otro hombre y yo también te seré fiel. Asimismo, los hijos de Israel vivirán muchos días sin rey ni líder, sin sacrificio, sin piedra conmemorativa, sin efod ni ídolos domésticos. En el futuro, los hijos de Israel regresarán, buscarán al Señor su Dios y a David su rey y vendrán con reverencia al Señor y a su bondad en los últimos días. Este episodio refleja la postura de Jesucristo al perdonar, restaurar y ofrecer una nueva vida de libertad a la mujer sorprendida en adulterio. Él la perdona, la restaura y le ofrece una nueva vida de libertad. Oseas también profetizó que, al igual que Jesucristo, un día redimiría a un mundo pecador, pagando el precio con su propia muerte en la cruz. Este libro profético nos asegura el amor inquebrantable de Dios por nosotros. El amor de Yahvé es eterno y su fidelidad es duradera, a diferencia del amor humano, que puede prometer solemnemente algo y luego retractarse. Incluso en nuestra infidelidad, Dios nunca deja de amarnos y valorarnos, ofreciendo siempre un camino hacia la reconciliación con Él. Nos sorprende entonces que Oseas signifique Yahvé ha rescatado o salvación. En hebreo, Oseas y Josué tienen el mismo significado, salvador. Ambos nombres están relacionados con el nombre Yeshua, que también significa salvador. Dios decidió usar las vidas de Oseas y su esposa Gomer para darle una lección a toda la nación. Oseas pudo decir a su pueblo, mira, así como os convertisteis en adoradores infieles de varios dioses paganos, así también Gomer se hizo infiel al relacionarse con otros hombres. Sin embargo, Dios todavía os ama y os ha perdonado, así como yo perdoné a Gomer y ahora estoy casado con ella. Según un comentarista, el afecto de Oseas por Gomer era un delicado equilibrio entre ternura amorosa y juicio severo. Es difícil imaginar una manera más dramática de transmitir la profundidad del amor de Dios por nosotros y cómo Él nos redime de nuestra infidelidad a Él. Si un esposo perdona a una esposa adúltera y la recibe de nuevo en su hogar, eso no es un acto simple. En cuanto a adulterio, la palabra está relacionada etimológicamente con adulterar, que significa hacer algo de calidad inferior añadiendo otra sustancia. El adulterio, por tanto, es la adulteración del matrimonio mediante la introducción de una tercera persona. Una relación adúltera es aquella que mantiene voluntariamente una persona casada con alguien que no es su cónyuge. La Biblia comienza con la idea de un gran matrimonio, como se describe en Génesis capítulo 2, versículo 24. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, convirtiéndose en una sola carne, como se describe en el Génesis. Oseas, bajo el antiguo pacto dado a Israel, podría haber juzgado duramente a su esposa. En la teocracia de la época, el castigo por el adulterio era la muerte, como consta en Levítico 20.10. El hombre que comete adulterio con la mujer de otro, aunque sea con la mujer de su prójimo, así el adúltero como la adúltera, ciertamente serán condenados a muerte. Es crucial señalar que el castigo fue el mismo para ambas partes involucradas, sin doble rasero que permitiera escapar a un hombre. Fue castigado junto con la mujer. En algunas situaciones, las personas olvidan su primer amor y se convierten en adúlteros. Proverbios también delinea el carácter de un adúltero, como en Proverbios 7, 22 a 23. Sin dudar, él la siguió, como un buey que se dirige al matadero o como un ciervo que corre hacia la trampa, hasta que la flecha le atraviesa el corazón. Como un pájaro que se precipita en la trampa, sin saber que su vida está en peligro. El autor de Proverbios llega a una conclusión sombría sobre el adulterio, afirmando que causaba la caída de muchas víctimas, lo que resultaba en una gran multitud de muertes. Su casa es un camino hacia la tumba, que conduce a las cámaras de la muerte, como advierte Proverbios. Debería infundir miedo en el corazón de cualquiera. Aunque el castigo del Antiguo Testamento por el adulterio pueda parecer severo, las consecuencias espirituales son aún más graves. La historia de Oseas y Gomer destaca de manera memorable el amor inquebrantable de Dios por su pueblo escogido. Este tema recorre toda la Biblia y ofrece innumerables oportunidades para expresar gratitud por el amor inquebrantable del Señor, como se ve en el Libro de los Salmos. Por ejemplo, el Salmo 36, 5 resalta el alcance de la bondad y la gracia del Señor, que llega hasta los cielos, mientras que el Salmo 13, 5 expresa confianza en la bondad y fidelidad de Dios, trayendo gozo y deleite en la salvación. Uno de los ejemplos más notables de amor inquebrantable en la Biblia se encuentra en el Libro de Oseas. A pesar de los terribles actos de su esposa, Oseas la perdonó. El versículo de Romanos, capítulo 8, versículo 38 al 39 nos recuerda esta convicción, afirmando que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni el presente, ni el futuro, ni potestades alguna, ni lo alto, ni la profundidad, ni ninguna otra cosa en la creación puede separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. La historia de Oseas es un mensaje de esperanza para todos nosotros. Nos enseña que Dios nos ama, nos perdona y espera pacientemente a que regresemos a Él, que podamos seguir sus mandamientos. Además, al observar la pantalla final, es importante notar que la señal de la bestia ya se está implantando en las personas. Muchas gracias y hasta el próximo video.